Las imágenes curiosas con las que nos gusta despedir los deportes, hoy no nos llegan de fuera, hoy nos vamos a la garrovilla. Ahí están viendo, la localidad Pacense acogía esta mañana un concurso de autos locos en el que la diversión, a tenor de los peculiares automóviles que han participado, ha estado garantizada. Miles de personas no han querido perder la oportunidad de pasar un rato en grande viendo a estos autos locos competir en las empinadas cuestas de la localidad. Bueno Ima, sin duda, la competición más simpática y divertida de los últimos días en la región. Ya saben que este fin de semana más deporte con Silvia Solano, nosotros volvemos el lunes. Con estas simpáticas imágenes nos despedimos, gracias Oscar. Un buen fin de semana. Así nos marchamos, recuerden que pueden seguir informados en nuestra web y en Canal Extremadura Radio. Les dejamos ahora con las mejores imágenes de este Viernes Santo. Nosotros volvemos mañana a las 2 menos 5. Disfruten del fin de semana.